Yo quiero adorar a los varones y de señores me ha rodeado mi destino aunque hay algunos que conmigo han sido crueles otros en cambio me han llenado de cariño desde el momento que mi madre a luz me dieron y me arrulló ahora cariños entre sus brazos son los varones para vivir la vida entera parte importante de mis triunfos y fracasos es el varón divino ser que Dios querido concedió para adorar el corazón con su presencia y hasta la fecha no hay que ser como el que brinda ese querer contra su entrega sin medida sin reserva yo no soy de esas que se siente superior a su querer yo me reclaro sutilmente dominada y como dice la canción no hay en el mundo una mujer queda escuchada y como dice la canción no hay en el mundo una mujer queda escuchada y como dice la canción no hay en el mundo una mujer queda escuchada y como dice la canción no hay en el mundo una mujer queda escuchada y como dice la canción no hay en el mundo una mujer Que desdichare por amor No te he llorado ¡Sí, señor!